Y bueno chicos, pues estamos en un video de lo que iba a ser Zona Gamer, ya subí el video de preparación Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a crear este mundo, ya saben se va a llamar Zona Gamer Voy a hacer rapidito este video, lo que pasa que aunque no me crean no he comido ni nada Simplemente he desayunado y ya me dio hambre, pero ya nada más grabo este video, lo voy a grabar rápido Y mierda, la cagué, y ya voy a, nada más vamos a ver lo esencial Y pues bueno, les pido una disculpa por no subir video ya casi un mes Pero bueno pues, pues he tenido algunos pequeños detalles y problemas, pero pues Pues no, no se preocupen que ya voy a estar subiendo video Otra de las partes es que, bueno ese video lo voy a hacer aparte Ya que, pues, me llegó una invitación No se de que es, creo que es de TGN, de Brow, Word, Brow, Word, TV, no se que madres Y bueno pues, pues ahorita que se genere bien el mundo Que, no mames Bueno vamos a la orilla Aquí estamos, pero este no se, el pedo es que se ve así como, no se Pero bueno, el pedo es que este no es el mundo, la cagué Eh, bueno pues, lo voy a borrar Borramos y crear nuevo mundo U, 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 zona, mierda, gamber, zona, mierda Más opciones de mundo, aquí vamos a poner una semilla que me pasaron Cofres y bonos, esto lo voy a activar, ¿por qué? Porque quiero permitir trucos Tipos de mundo normal, estructuras activadas Bueno, entonces, les estaba yo diciendo que me llegó una invitación Aquí la imagen Como pueden ver, me está invitando a unirme a su red Y bueno, pues no se que, que, que sea No se, la verdad Eh, pues bueno, a ver si la acepto o no la acepto Voy a los términos de condición y todo lo demás Y bueno, pues ahora si vamos a crear el mundo Una vez puesta la semilla y los, y lo demás Bueno chicos, pues ya se generó el mundo Tenemos nuestro cofre Y me vale pito lo que me digan Yo agarro mi pinche cofre Y a ver ¿Qué es esto? Una hacha Hacha, hacha de madera La verga Tenemos un cofre para empezar Y me vale madres Uy, carajo Bueno, pues empezamos bien a mi pa... Uy, miren, miren que encuentro ovejas Lo lamento, te tengo que matar Sorry Porque quiero Lanita Lanita Si le decimos a una, una morra que, que, que era mi grupo en el colegio Le, se llama No, le decimos lanita Que nariz Oh, bien Perfecto Semillas que no vienen de mal Y, una más Ah, pero esta es gris Ah, pero no, me va a llamar No, es la misma Y, aquí te damos Ahí está Tenemos Qué narices No lo agarré Ah, que, pero que esta es lana gris Lana gris, claro Y lana Ah, o sea que Que no se va a poder Si no, tenemos lana de la normal Ah, esta está bien Así, bien majestuosa A ver No te bajes, pendeja Qué puta ¿Por qué te bajas? ¿Por qué te bajas? A ver Si le doy con la hacha Ah, qué pendejo Bueno, entonces Ahí tenemos los tres Uh, oh, oh Miren Qué pendejo Que quería yo volar Aquí venimos O sea, esto es de Qué verga Hostia puta A ver si no me atacan Estas pendejadas No, no, no Que son buenas gentes Que son buenas gentes Uh Ah, pues son Los Flanders Crofe, crofe, crofe Crofe Oh, oh, oh Oh, oh, oh Good, 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 good Estos botas de hierro Botas A ver, a ver Qué es más Ah, lo mismo Esto qué es Pantalones de oro Hostia puta Gorra de cuero Armadura de hierro Para caballo Pues estamos empezando Bien Qué es A ver Vamos a seguirle Robando sus cosas A estos Güellos Ah, hay un Flander Chiquitito Qué bonito No la pelas Bueno Voy a hacer la cama Ya que encontré Esta mesa de crafteo Uh Ahí lo llevas Qué bonito Mira un anciano Aquí hay un secar De más Uh Qué bonito Les quitaría sus antorchas Pero los voy a dejar Sin luz Qué hay aquí arriba No hay nada Aquí ya vine Me parece que no Pero no tiene nada Me gusta su casa No me vayas a golpear Son dos Son tres Cierran sus puertas Este güey no me mata Es un guardián Es un guardián Un guardián Un guardián Uy Escuchó una palanca ¿Van de robando sus cosas Estos güeyes? Cierran sus puertas Porque yo Oh, oh, oh Bueno Así se comienza Una serie A ver, a ver Sanabra dorada Buenas tardes Se voy a quitar sobre el cofre Y yo me largo de aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un templo? No, 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 no Esto mola ¿Se ve allá qué es? Una puta idea Esto no creo que sea un templo No, no creo No creo A ver Vamos 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 Hostia puta Todo esto tiene buena pinta Pero 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 luego Lo vamos A Investigar Mientras Aquí Aquí Me voy a meter aquí Aquí Voy a poner un punto Mierda Le vamos Le vamos Le vamos Le vamos a poner Le vamos a poner Al día Enter 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 Vamos Le vamos a poner Así Listo Listo Le voy al juego Abajo ¿Por dónde? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Esto es un oso Oh Esmeralda Esmeralda Ese no me Me parece Y ahora Como narices Salgo de aquí No puede Voy a tener que destruir Esta parte A ver si me alcanza Alguien Si me alcanza No Que narices Esta parte Entonces Que no 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 Sube por ahí Y Dos Y Y Y Y Y Y Y Entonces No 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 Mames Hostia Dios Se va a destruir Despacito Fuck Ahí está Me van a tener Se va a la mierda Yo me largo Vamos Para allá Yo te quiero golpear Yo te quiero golpear U U U U U U U ¿Dónde sería bueno Hacer Nuestra casa? Aquí es una buena Porque tenemos cerca Eso Y Y Y Y El desierto Que pedo con esa madre ¿Qué es esto? Una tumba A ver Esto tiene buena pinta Voy a quitar esto A ver esto que me hay Lo he obtenido consiguiendo madera Bien Bien Ahora Necesito Y me van a preguntar ¿Por qué no se les quitan de esas madres? Porque no Quiero Apenas Y le quité un cofre Y todas sus cosas Y ahora Y ahora ¿Qué pedo? Y ahora Y tenemos un pico Otro pico Pico de madera A ver Igual y nos da algo Igual y no ¿Qué pedo? Un zombie No cagan los zombies Vamos a seguir tirando madera Y necesitamos 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 Piedra Creo que ya vi El lugar perfecto Y ya después ¡Mierda! ¡Ojo! Tengo que comer una tía ¡Mmm! Lo ponemos Ahí está Y voy a sacar ¡Mierda! La piedra es suficiente ¡Carbón! Me caga Me caga A ver ¿Qué quieres, perra? ¡Quítate, pendeja! Antes de todo Bueno, no, no Que nada más así Una espada Están muy raras Las espadas Y seguimos picando ¿Saben qué? A chingar a su madre ¿Qué voy a hacerla? Mientras Mientras, mientras, mientras Mientras Encuentro Un fucking lugar Para hacerla Para hacerla Para hacerla Para hacerla un tico un pico 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 2 estos se ven más bonitos más rápido de un marzo y vamos a hacer un entrada No, mis nalgas, que a mí la entrada no Y aquí vamos a seguir picando Tengo miedo Tengo miedo a salir ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde miedo? Parece que no Vamos a seguir Picando Picamos uno hacia arriba Uno hacia arriba Yo digo que Que así, ¿no? Leche La leche Y así Y aquí cubrimos Cubrimos Y aquí Cubrimos 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 Y cubrimos Y también Aquí Y las antorchas Y las antorchas Quitamos A ver Vamos a darle un poquito más No, no, ya no Carajo Entonces Entonces Para acá Para acá Para acá Así Así Aquí tendría yo Mi pequeña cama ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahí está Mesa Mesa Ah, hija de perra ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo raro es que no hay un amigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cama De este lado Y Los cofres Que son dos Uno aquí Y uno aquí Perfecto Dejamos Esto por aquí Esto como Y Mierda Y Esto Ok Y bueno chicos Pues Aquí Mierda Vamos a A ver Vamos a salir Y ver Que 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 Carajos Debería de poner Un punto No te metas Perra Hostia puta Hostia puta Eres Que hecho feo Y Quedaste atrapada Le voy a poner El punto Aquí No Mames No hubo Que nombre Yo voy a dormir Porque se escucha muy mal Bueno chicos Pues aquí vamos a dejar El primer video Entonces vamos a ver Vamos a ver Que era eso Que mierda Que Pues aquí vamos a dejar El primer video Comenzamos De una buena manera Y bueno pues Pues así termina El video De este gameplay Fuck my life Y bueno chicos Pues muchísimas gracias Por ver Por ver este gameplay Yo soy su amigo Gamer Diecisiete 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 Gracias.